¿No les pasa que están haciendo aseo en su habitación y se encuentran juegos de su infancia que jamás supieron resolver? A mí no, porque llevo mucho tiempo sin hacer aseo en mi habitación, pero sí me acordé que en mi infancia una amiga de mi colegio solía llevar un cuadrito de estos de 15 números y de las 5 veces que me lo prestó para hacerlo, 5 veces fallé. Y si ustedes también fallaron en resolver este juego del 15, no los culpo porque no está tan fácil, así que pónganse cómodos que les voy a mostrar cómo era que se resolvía este juego. Primero que todo, ¿qué hay que hacer? Pues para ganar tenemos que dejar el cuadrito así, en este orden. Pero el problema es que nos lo entregan así, desordenado. Así que vamos a ver, lo primero que yo haría para resolverlo sería darle clic a este botón de suscribirse y suscribirme a este canal, eso primero. Pero después lo que haría sería encontrar el número 1, ¿dónde está el número 1? Bien, aquí lo tenemos. Ahora, lo único que tenemos que hacer es llevar este 1 a esta esquina. Y para llevarlo a esa esquina, lo único que tenemos que hacer es mover las piezas de manera que le den espacio al 1 para moverse hasta allá a la izquierda. Miren aquí un ejemplo de cómo llevo el número 1 a la parte de arriba. Aquí otro ejemplo. Y aquí otro ejemplo. Bien, ya tenemos el número 1. Ahora el número 2. Lo mismo, vamos a darle campo al número 2, pero sin mover el número 1, que ya está cómodo allá arriba. No lo molesten. Aquí pueden ver cómo llevo el número 2 en este juego. Y así de fácil es este juego. Ya tenemos el número 1 y el número 2. ¿Y es así de fácil el resto del juego? Pues no. Llegamos a una parte crucial. El 3 y el 4. Aquí es donde si no estuvieras viendo este video, podría empezar la frustración. Pero como lo estás viendo, sabrás que solo debes colocarlos al revés. Primero el 4 y luego el 3. Y ya. Entran facilísimo. Colocas el 4 en la posición en la que debería estar el 3 originalmente. Y el 3 lo colocas debajo del 4. De manera que cuando hagas un espacio en la esquina superior derecha, el 4 se mueve a su posición y el 3 que estaba debajo sube y queda también en su posición. Te muestro unos ejemplos de cómo se hace esto. Aquí por ejemplo el 4 sencillamente lo subimos a donde debería estar el 3 y buscamos la manera de que el 3 esté debajo del 4. Ahora hacemos ese espacio arriba a la derecha. Ponemos el 4 y subimos el 3. Aquí lo mismo. Colocamos el 4 donde debería estar el 3. Ahora el 3 lo colocamos debajo del 4. Ahora hacemos el espacio arriba a la derecha. Y entra el 4 y el 3. Puede pasar una situación así en la que el 3 sea el que está como más cerca de colocarse en la posición correcta. No se preocupen. Olvídense del 3. Sáquenlo de ahí. Y coloquen el 4 arriba. Miren. Si yo le abro el espacio al 4 y coloco el 3 debajo. Se van a colocar de la misma manera. Ahora seguro que en alguna ocasión les va a pasar esto. Que está el 1, el 2 y el 3 ordenados. Y solamente falta el 4. Les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer cuando tengan esta situación. Primer paso. Colocan ese 4 debajo de donde va a quedar originalmente. Es decir, en este espacio. Bien. Ya está el 4 colocado en la posición que queremos. Ahora vamos a dejar libre el espacio debajo del número 1. Así. Para que el 1 se pueda mover hacia abajo. El 2 hacia la izquierda. El 3 hacia la izquierda. Y ya tenemos un espacio para colocar el 4 donde debería estar. Coloquémoslo. Ahora sencillamente. Si se dan cuenta. Ese 11 no debería estar ahí. Quitémoslo. Y devolvamos el 3, el 2 y el 1. Para que esa fila quede completa. Es así como colocan el último número. Si los tres primeros de la fila ya están colocados. Aquí les dejo otros ejemplos de cómo colocaría el 4. Si fuera el único número que falta en esa fila. Bien. Ya hicimos una de las cuatro filas. A partir de aquí hay dos maneras de resolverlo. En mi opinión la más fácil es la que les voy a mostrar justo ahora. Pero para los más curiosos les voy a dejar otro video. En el que les voy a enseñar una solución alternativa. Para que también aprendan a armarlo así. En mi opinión la forma más fácil de seguirlo resolviendo. Es haciendo la siguiente fila. Así que vamos a colocar el 5 en la posición correcta. Obviamente sin mover la primera fila. Que ya está bien. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el número 6. Lo colocamos sin mover los números del 1 al 5. Que ya están bien colocados. ¿Y qué creen que hacemos ahora? Muy bien. Colocamos primero el 8. Y luego colocamos el 7 debajo del 8. Para que cuando abramos el espacio. Que está a la derecha. Entre el 8 e inmediatamente podamos subir el 7. Aquí les dejo unos ejemplos. Ahora les puede pasar lo mismo. Que quede el 5, el 6 y el 7. Y solamente falte el 8. Pues tienen que hacer exactamente lo mismo. Que hicimos en la primera fila. Colocamos el 8 debajo de donde debería estar. Luego dejamos el espacio debajo del 5 libre. Para que se pueda mover el 5, el 6 y el 7. Y ahora abrimos un espacio para colocar el 8. Luego quitamos ese 13. Que en este momento es la pieza que está fuera de lugar. Y devolvemos el 7, el 6 y el 5. Esto por si les llega a pasar esa situación. Bien. Estamos cerca. Estamos cerca. Les voy a enseñar a hacer las últimas dos filas. Y si lo logran hacer. Déjenle un buen like a este video. Para saber cuántas personas lograron resolverlo. Bueno. La técnica que yo uso para esta última parte. Es colocar primero el número 13. Y a la derecha colocar el número 9 en esta fila. De la manera en la que puedan hacerlo. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo lo hago yo. Aquí por ejemplo está muy fácil. Solamente tengo que colocar el 12 a la derecha. Para subir el 9. Y ya queda el 13 a la izquierda del 9 en esta fila. Aquí lo que haría sería colocar el 13 en la parte de arriba. Y voy dando un poco la vuelta a todas las piezas. Separo el 13 del 9. Que queden a esta distancia. Cuando están juntos es más difícil. Pero cuando están a esta distancia. Sencillamente coloco el 9. Y ya quedan uno al lado del otro. Y si les llega a pasar el caso contrario. Que tienen el 9 a la izquierda. Y el 13 a la derecha. Pues tienen que hacer lo que les decía. Sepárenlos. Por más de un cuadrado de distancia. Por ejemplo aquí el 13 lo voy a llevar a la derecha. Así. Y ahora voy a tratar de colocar el 13 en una posición un poco más a la izquierda. Así. Como moviendo todas las piezas en orden. Y habrá un punto en el que puedo subir el 9. Para que quede el 13 a la izquierda y el 9 a la derecha. Y para qué necesitamos el número 13 y el 9 colocados de esta manera. Pues porque si empezamos a mover todas las piezas que faltan por colocarse. De esta manera. Cuando lleguemos a esta parte. Se va a colocar el 13 en su posición correcta. Y el 9 en su posición correcta también. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para el 14 y el 10. Necesitamos que en la parte de arriba el 14 esté en la izquierda. Y el 10 esté a la derecha. Para que entonces cuando movamos de esa misma manera todas las piezas. Pues quede colocado el 10 y el 14. Aquí les dejo algunos ejemplos de cómo colocar el 14 y el 10 correctamente. Bueno para colocar el 14 a la izquierda y el 10 a la derecha. Lo que yo hago es separar el 10 y el 14 lo más que pueda. Entonces el 10 lo coloco lejos del 14. Y ojalá si lo puedo colocar en la fila de abajo mejor aún. Que estén así uno a un extremo del otro. Y así cuando yo empiece a darles vuelta a estos números. Podré colocar el 10 a la derecha y el 14 a la izquierda. Aquí otro ejemplo. Sencillamente colocamos el 14 lo más alejado que podamos del 10. Aquí está uno en cada extremo. Y ponemos el 10 al lado del 14. Y ya queda el 14 a la izquierda y el 10 a la derecha. Y ahora que solamente falta el 11, el 12 y el 15. Solo basta con moverlos hasta que queden ubicados. Y habremos terminado este juego. Cuéntame en los comentarios. ¿Ya sabías resolver este juego antes? ¿Está la primera vez que lo puedes resolver? Si es así suscríbete a este canal. Mira esta lista de reproducción por si también te encontraste un cubo de Rubik en tu habitación. Aquí lo vas a aprender a armar. Y en esta lista de reproducción te voy a enseñar a resolver el Sudoku. Mírala también. Nos vemos en los siguientes videos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!